20 minutos faltan para las 10 de la mañana. Está Paula Cantero con nosotros y bueno, le agradecemos muchísimo que se haya venido hasta acá. Pensé que íbamos a hablar por teléfono, la fui a visitar esta semana. Bueno, Paula, ¿cómo estás? Bueno, estoy acá, buenos días primero, y estoy como puedo sobrellevando todo esto, que es muy triste y muy doloroso para mí. Yo sé que vos, es más fácil empezar con el agradecimiento a toda la gente que te quiere, que es muchísima, y que está cerca tuyo, y que te acompaña, y te abraza, y todo esto que te está faltando, porque lo que te está faltando ahora es justicia. Sí, 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 totalmente. Y bueno, y ahí sé que están tus amigas, tu familia, bueno, a todos. Y esos vecinos que por ahí no conocés, pero que te mandaron... Sí, sí, la verdad que sí, me llegó saludos y fuerzas y cariño de mucha gente que no conocía, y de gente que no pensé que por ahí me tenían tan en cuenta, o tenían a mi hijo tan en cuenta. Bueno, gente que lo conocía a él, y ponía cosas también en las redes, y publicaba fotos, y bueno, lindas fotos que me mandaste ayer también de él. Yo te dije, mandame fotos de los momentos más lindos, y bueno, ahí las tenemos de momentos de vacaciones. Te pregunté, ¿hacía canotaje? No, no, no hacía canotaje. No hacía canotaje. ¿Qué hacía ahí disfrazado de canotaje, digamos? Sí, era un día que había vuelta obligado, me parece, con la novia, y con algunos amigos, y bueno, se había sacado esa foto. Bueno, a mí siempre me parece que cuando pasa una tragedia de estas, lo mejor es empezar por la parte que uno tiene para contar, la que tiene para acompañar. ¿Dónde estudió Lalo? ¿Cómo nació cuando nació? Bueno, cuando nació acá en San Pedro, en el hospital. ¿Viste que te saqué una sonrisa? Sí, es que sí, cuando me acuerdo de todas esas cosas lindas de mi hijo. Sí, obvio que me río, me acuerdo de cosas bellas de él. Bueno, yo era muy jovencita. ¿Cuántos años tenía? 15 años. ¿15? Sí. Bueno, sola, con la ayuda de mis papás, siempre apoyándome, y mis hermanos. Y bueno, así nació Lalo y se crió entre ellos. Yo siempre trabajé. O sea, es que debe ser un recontra consentido de los abuelos. Bueno, los abuelos fallecieron hace cinco años, mi hermano también, quedó mi hermana y yo nada más. Sí, súper consentido de ellos. Súper consentido de ellos. Sí. ¿Y vos qué hacías? ¿Fusiste a trabajar? Yo trabajaba, trabajaba en el campo, después entré en un restaurante cuando fui. ¿En el campo en qué? Juntando fruta. Sí, sí, yo juntaba durazno, naranja, porque bueno, era chica, no podía acceder a otro trabajo, y en Río Tala, ese es el trabajo, entonces podía trabajar. Después empecé a estudiar. ¿Y con eso lo bancabas a Lalo o te ayudaban tus viejos también? No, me ayudaban mis papás, mi familia siempre. Así que bueno, te levantabas temprano, te ibas a la fruta y demás, y bueno, después yo me imagino que llamabas de grande y le dirías, che Lalo, mirá que... Y sí, obvio, es difícil. El gratis no es. Claro. Y bueno, después fui estudiando, fui haciendo el secundario, después de grande me recibí de maestra. Mirá. Sí, sí. ¿Y ahora? Y ahora trabajo de auxiliar y de maestra también. Ajá. Ambos trabajan. Así que llegaste de juntar fruta, de tener un hijo tan chiquita, pudiste estudiar, pudiste terminar tu carrera. Sí, siempre pensando en darle un ejemplo a él, de que él también podía estudiar, porque éramos familia humilde, ¿no es cierto? Claro. O sea, todo lo que él pude lograr yo, lo hice con mucho sacrificio, y él viendo eso, y también, lo que él logró era con mucho sacrificio. Y, o sea, a partir de ahí, ¿dónde hizo sus primeros pasos? ¿Qué fue al Jardín de Infantes? Fue al Jardín de Infantes en Río Tala, la escuela primaria y la secundaria también en Río Tala. Después estudió, empezó un año una carrera en Varadero, una carrera de profesorado, pero no le gustaba. O sea, él quería siempre la fuerza, siempre pertenecer a la fuerza. Algo que yo no quería, siempre fui rehacia a eso, siempre intentando de que no se anotara, pero bueno, se inscribió, yo nunca me enteré. Y bueno, así que... ¿Y cómo hizo? A ver. Porque vos venís rapidísimo, yo venía por el Jardín de Infantes, vos ya me lo hiciste policía. Bueno. Porque disfrutemos de esos años, a ver cómo fueron. Y bueno, él siempre muy amiguero. Sí. Siempre, amigos que se criaron juntos con él de ahí del barrio. Sí, muchos, Julián, Franco, bueno, chicos que se criaron con él. Bueno, y la primaria también. ¿Y de jugar qué? ¿En la calle o...? Jugaban la pelota, jugaban cerca de donde yo vivo, en el ladito, hay muchas plantas. Vamos a ver, ¿siempre viviste en esta casa? Siempre viví. Bueno, vamos a decir que adelante hay un terreno gigante, que es una... Hay una calle de tierra por enfrente de tu casa, así que debe ser bastante fácil cruzarse a jugar ahí la pelota. Claro, sí, jugaban ahí, jugaban arriba de las plantas. Entonces, bueno, se criaron así. Ah, sí. ¿Y en algún momento se le dio por los videojuegos o siempre...? No, en ese momento no, sí. De ese momento no había. Es más, él siempre destacaba eso, que a veces subía en el Facebook de cómo era jugar antes. Sí. Y de disfrutar eso, de jugar con los chicos en la vereda. Bueno, después que te termina el secundario, empieza... Sí, hablé con alguien que había sido compañera de él, porque él estaba estudiando un profesorado en un momento. Él sí empezó un profesorado en Varadero, después que terminó la secundaria, pero hizo medio año y no, no quiso seguir. Después no quiso seguir. No. Bien. Y ese medio año que viajaba a Varadero, ¿cómo se las arreglaba? ¿La bancabas vos? Y sí, sí, sí. Mami, necesito para esto, mami. Sí, sí, no, yo sabía que él, o sea, para estudiar lo que sea, uno, o sea, todo lo que podía ayudarle y brindarle siempre, porque éramos los dos. Está. ¿Y para salir? Y para salir, sí, bueno, salía, pero él trabajaba también. También trabajaba, ¿dónde trabajaba? Él trabajaba de ayudante albañil, con un hombre que vivía al lado de mi casa, que es papá de los otros chicos, o sea, trabajaba con esos chicos. Mira. Así que él también trabajaba, sí. ¿Y cómo se te escondió para inscribirse de policía? Es que no, nunca supe cómo se inscribió. Ah, nunca te contó. Nunca me contó. No, me enteré porque él había puesto un número alternativo para que lo llamen y era el mío, y justo él estaba trabajando cuando lo llaman, no pudo atender, me llaman a mí. ¿Y ahí te enteraste? Y ahí me enteré. Ah. Yo decía, no, no puede ser, mi hijo no sigue, Osvaldo Cantero, me dan sus datos, era él. Así que no, así me enteré. ¿Y cuando llegaste a tu casa? Y bueno, cuando llegué, porque él se tenía que presentar como al otro día, así de forma urgente, en tal lugar, y yo le digo, pero vos está bien inscripto. Y sí, mamá, porque vos sabés que era mi voz, era lo que yo quería. Ajá. Bueno. ¿Me han contado alguna escena de que siempre se emocionaba mucho cuando cantaba el himno, cuando estaba cerca de la bandera? Siempre, siempre. O sea, ya tenía ahí como una especie de vocación. Sí, sí, sí. Era como así muy patriota, digo yo siempre. Patriota. Sí, sí. O sea, por ese lado se le daba. ¿Y qué relación tenía con la policía, digamos? O sea, que hablaba bien, hablaba mal, ¿cómo era? No, él era como un sueño que tenía, llevar la placa. Él hablaba, no le gustaba, por ejemplo, decían los polis que manchan la placa. Los polis que manchan la placa. O sea, es el poli corrupto, el poli... Claro, exacto. No le gustaba. Eso es algo que él siempre... Bueno, y ahí te llaman a vos, vos te enterás, qué sé yo, llegaste a tu casa y dicen, así que te inscribiste, querido. Sí. Así tal cual. ¿Así se lo dijiste? Así. Así que te inscribiste. Sí, querido. ¿Por qué no me dijiste nada? No, mamá, pues ya sabía que me gustó y bueno. Ajá. Fue como... Y vos, claro, hijo único, dijiste, y bueno, lo sabía. Bueno. Porque yo también pensaba que por ahí iba a ir, no le iba a gustar, que... Se volvía a los dos días. Se volvía. No, pero él iba con un placer tremendo. ¿En serio? Sí. Cuando volví a los viernes, siempre cuento lo mismo, cuando volví a los viernes, estaba re apurado por volver. Cuando vi un fin de semana largo que le tocaba un lunes, sufría porque se perdía la clase de tal, el entrenamiento... Él se casi, me los nombraba todos los profesores. Ajá. ¿Se perdía la clase de qué? De algún profesor o el entrenamiento de tal cosa. Ajá. O sea, no quería faltar. No quería faltar, era algo que... Y ahí lo ayudabas vos también a viajar, a todo. Sí, sí, sí. ¿Y te alcanzaba con tu sueldo? No me alcanzaba, yo hacía cosas para vender los fines de semana. ¿Qué vendía? Y por ejemplo, masas dulces, porque bueno, o bueno, ya empezaba a dar particular. Y con esa plata le daba para el viaje y para las cosas que le pedían. ¿Esto ya, o tu papá ya no había fallecido? ¿Qué les pasó a tu papá? Y bueno, mi mamá tenía una enfermedad larga, hacía mucho que sufría, mi papá también. Claro. Entonces, bueno, fallecieron y ahí te quedás sola con la... Ahí me quedo sola con él. Y ahí hacerte cargo de todo, de la casa, de los estudios, de... Claro. Y entonces, ¿ya estabas dando clases? Ya empezaba a dar clases particulares, entonces tenía un montón de alumnos y... Y en los ratos libres hacías cosas para vender. Claro. Bien. Exacto. Cosas ricas para vender. ¿Y te compraban ahí en sala? Sí, sí, en el barrio, sí. Y por ahí siempre me dicen, ¿cuándo vas a hacer tal cosa? ¿Por ejemplo? Y bolitas de frailes. ¡Ah! Pero hoy vamos a True the Trick con ella. Bueno, y ahí lo empezás a bancar para que se vaya a estudiar. ¿Cómo fue todo ese tiempo? ¿Cuánto tiempo fue? Y fue un año. ¿Un año? Sí, de febrero a diciembre. De febrero a diciembre. En diciembre... Ya se recibe. Ya se recibe. Y ahí cuando ingresa, ¿qué te dice? ¿Me tengo que ir a tal lugar? Claro, estuvo unos días hasta que le dan el destino al Operativo Sol, que le tocó en Mar de Ajó. Así que tuvo todo ese año, toda esa temporada de verano en Mar de Ajó. ¿Esa que fue? 2020. 2020, el año de la pandemia. Exacto, porque cuando vuelve, estuvo unos días, dos semanitas como de descanso y ya lo mandan. Le tocó San Fernando, que fue cuando inició la pandemia. Así que, bueno, yo voy reconstruyendo paso a paso para que hablemos de la parte linda, que de la parte fea tiene que hablar la justicia. Bueno, se va a estudiar, se recibe, se va a Mar de Ajó, plena pandemia. Después de ahí, ¿cómo la pasa? ¿Él tenía que controlar que la gente no salga? Claro, era así, con diferentes operativos. Él se iba, volvía cada 20 días o una vez por mes, porque era justo cuando iniciaba la pandemia. ¿Y cómo te manejabas? Me imagino que debías haber extrañado de lo lindo. Sí, totalmente, sí, sí, obvio que sí. ¿Y vos estabas trabajando? Sí, yo trabajaba. ¿Vos trabajabas igual? Sí, sí. Te pregunto esto porque por ahí le tocó decir, usted no puede salir, usted no puede salir, usted no puede salir. Claro, pero al principio fue que empezábamos a trabajar, después ya se cambió todo. Claro. Bueno, después hubo un tiempo que ya no fuimos a trabajar. Claro, sí, sí, por eso te preguntaba a él qué comportamiento le había tocado de decirle a la gente, no, usted no salga, quédese en su casa, cuídese de la pandemia. Porque yo recuerdo a los policías, a mí me daba una cosa tremenda porque la policía obviamente que era personal esencial y a veces no tenían ni barbijo. Bueno, si él, por ejemplo, cuando antes de ir, que ya sabía que tenían que ir, preparó un montón de cosas de esas, de barbijo y conseguir máscara y todas esas cosas para que no sabían con qué se iban a encontrar. Me acuerdo los policías que estaban acá en la entrada que les llevaban para el bracero en el pleno invierno, o sea, yo decía, pero cómo puede ser que no tengan, o sea, tanto que cuídate, quédate en casa, quédate en casa, qué sé yo, y estaban los policías, a los inspectores también les pasaba lo mismo, pero para ahí los inspectores tenían un poco más o el municipio les compraba o les hacía, pero no, no tenían ni siquiera eso de hacer. ¿Y tuviste miedo en algún momento que se contagie? Sí, obvio, sí. Él tenía mucho miedo de contagiarme cuando venía. Claro. ¿Y venía cada cuánto ahí en la pandemia? Cada 20 días o una vez por mes, porque estaban como acantonados en un determinado lugar. Y él hablaba de eso también, que la gente lo ayudaba mucho en las calles, ellos tenían que andar en las calles, que la gente lo ayudaba, que colaboraba con café y con cosas. Siempre la gente grande, la verdad, sí. Bueno, ¿y esas charlas qué? ¿Son de sentarse, tomar mate, compartir charlas? Siempre, porque era como algo, un ritual nuestro de cuando él estaba, merendar o desayunar, si yo estaba a la mañana, o merendar. La merienda era algo, un ritual para él. Él le encantaba preparar la mesa, poner una mesita con cosas, que compraba, un platito, digo, y preparar el mate. Y así charlar, me contaba un montón de anécdotas. Ah, claro. Encima, ustedes tienen tan poca distancia en edad que es como que te crías junto con tu hijo. Sí, sí, tal cual. Yo siempre digo, me crié con mi hijo. Viste que, o sea, cuando tenés hijos de chico y cuando tenés hijos de grande. Por ejemplo, que tengo una de chico, me parece como más compañero, o el diálogo es distinto, y el de grande, el que tenés de grande, pues más consentido y todo. Nunca te volviste, nunca volviste a intentar tener otro hijo. No, no, no. No, ya está, ese con este solo que es el que vas a hacer. Y él me decía, yo soy tu único bebé, mami. Claro. Y, bueno, en esas meriendas charlaban y él te contaba cosas. Sí, él me contaba anécdotas de su trabajo, de compañeros. Él siempre me hablaba muy bien de sus compañeros. ¿Estaba preocupado? ¿Tenía miedo en algún momento? No, él no. No. No, no era de tener miedo. Siempre me decía, por ejemplo, algo que me acuerdo bien, de que si le pasaba algo a sus compañeros cuando él estaba de servicio, yo me voy, mami, me voy a la hora que sea. Como que no los iba a dejar tirados. Claro, como que era muy compañero de sus compañeros, de arriesgarse por ello. ¿Y sus compañeros con él? Y también. También. Sí, sí. Salían a veces juntos, se juntaban a comer. Una vez hicieron un viaje, compartieron un viaje. Y nunca te vino con un, no, yo renuncio, me voy. No. Jamás. ¿Le gustaba? Me encantaba. ¿Y cómo es que te mandás un chico a estudiar y vuelve con pistola, cartuchos, de todo? Bueno, para mí era, sí, sí, fue fuerte para mí verlo así. Pero también yo notaba las ansias de él por tener el uniforme, por comprarse el corriaje y esto y lo otro. Pero bueno. ¿Le gustaba estar vestido de policía? Le gustaba. Sí, sí. Bueno, y ahora contame. Pasa el tiempo, ¿cuándo lo destinan a Zárate? Y fue como a mitad de año del 2020, que lo destinan de San Fernando a Zárate. Lo recomienda, creo, una persona que había conocido allá, porque él me manda el audio de esa vez cuando le recomienda a ese muchacho. Y bueno, le da. Y él estaba contento porque relativamente cerca, porque podía tocarle un lugar mucho más alejado. Entonces, bueno, estaba contento. Bueno, me tenés que mandar alguno de esos audios para escucharle la voz, porque nosotros no lo conocimos. Bueno, ¿cómo no? Claro, viste que uno empieza después a recolectar, a juntar, a decir, bueno, ¿qué tengo? Y bueno, viste que la voz es algo que después con el tiempo se pierde y ahora que uno tiene los mensajes. Tengo todos los audios porque él era muy atento, estaba muy atento a mí, a que si yo, por ejemplo, al mediodía me traslado de Río Tala acá en moto. Sí. Y él me decía, mamá, si hace frío, hoy no vayas en moto, andate en remis. No, le digo, ¿qué me voy a ir en remis? Sí, sí, andate en remis, yo te lo pago. ¿Vos te venís de Tala en moto acá? Sí, porque, bueno, trabajo en una escuela, entro a las una. Salgo dos y media del otro trabajo y me vengo a las una. ¿Todos los días? Sí, todos los días, el lunes había más. Ay, Dios mío. Impresionante. Y no hay un lugar para que te pongan más cerca. Y bueno, no, porque todavía no soy titular y soy suplente del cargo. ¿Y cuántos años hace que trabajas y no sos titular? Hace dos años. Dos años. Sí, en el 2019 trabajé, pero bueno, después como fue pandemia, no. Claro, así que, ¿y qué tenés que juntar? Antigüedad, digamos. Exacto, puntaje por trabajo, digamos. Lo destinan a Zárate, empiezas a trabajar ahí, ya lo tenías bastante más cerca, podía venir los fines de semana, algún feriado largo. Claro, hacia 24 por 48. Ajá, ¿y ahí qué, en qué parte de Zárate le tocó? En el comando, siempre en el comando de Zárate. ¿Y le había tocado antes algún episodio así complicado, en algún momento se vio en peligro? Alguna vez, cuando ustedes publicaron un hecho que ocurrió hace un tiempo atrás acá en la ruta. Cuando salvó al chico que se quería suicidar. Eso fue en Zárate, pero anterior, que ustedes los publicaron de, ellos venían, mi hijo y otro compañero venían desde Franco. Y ven a unos delincuentes por la ruta, exruta 9, antes de la Serena, que se estaban escapando de un patrullero. Y ellos ven por la ruta, ¿dónde se esconden? ¿Dónde se bajan estos delincuentes? Y ellos se bajan con el compañero y los agarran. Ah, mire vos. ¿Y eso cuándo fue? Y fue, creo, un año antes. Un año antes de todo esto. Así que ya, incluso no estando de servicio, se metían a... Porque yo le dije, ¿por qué te metés? Me dice, yo soy policía siempre, mami. Pero ahí no llevaban ni chaleco antivales ni nada y se fue a agarrar. Y no sé cómo, si ellos llevaban o no, porque ellos venían del trabajo. Claro, por eso, o sea, que se fueron a meter en un... Sí, en un operativo, digamos, en una circunstancia que no le pertenecía. Que no correspondía. Ahora lo voy a buscar, a ver si lo tengo en el archivo. Y después, bueno, se hizo muy famoso con el tema este de que le salvó la vida a un chico. Sí, me contó ese día. Él había venido... ¿Qué te contó? Me contó que el chico este estaba muy triste, que ellos lo hablaban y el chico no respondía. Y él decía, yo tenía miedo que se tire, mami, porque yo lo hablaba y él no me respondía. Estaba como ausente. Y bueno, sí lo... ¿Y quedó con algún contacto con ese chico? No, que yo sepa, no. Sí, lo voy a buscar, a ver si está... Porque le salvó la vida. Sí. Le salvó la vida. El día del velorio se acercó un chico de las Fuerzas Armadas. Me contó una situación que tampoco sabía. A ver. Que hacía dos años el chico se había escapado de un lugar donde estaban chicos que no tenían donde vivir y demás. Tenía 16 años entonces. Y que mi hijo lo había encontrado caminando al costado de la ruta. En un día, una noche muy fría, que él estaba muy triste porque tenía situaciones que le ocurrían. Y mi hijo lo llevó al hospital, le dio un abrigo y le compró comida. Me dice que ese gesto a él como que lo había tocado mucho porque ese día él estaba muy mal. Y bueno, como que ese sí quedó en contacto con mi hijo porque dice que siempre hablaban y es más, iban a encontrar a comer un día. Mirá. Y apareció ahora. Apareció en el velorio porque él, para contarme, él decía que sentía esa necesidad de contarme esa situación que a él le había tocado muy fuerte. Es impresionante. Sí. Qué cosecha para vos ese día de enterarte de algo que no sabías. Sí, tal cual. Ese gesto que tuvo. Bueno, y llega un día, te golpea la puerta a una tragedia. Sí. ¿Qué es lo que pudiste saber de lo que pasó? Que fue, bueno, lo que me dijeron esa noche fue en un enfrentamiento. Obvio que ya se me desarmó la vida. Quería ir a ver dónde estaba. A mí me avisaron 11 menos cuarto y eso había ocurrido temprano, pero me avisaron tarde porque dice que no encontraban la gente del destacamento de Tala, como que no encontraba dónde yo vivía. ¿Tu domicilio? Sí, exacto. Y bueno, me acerco al lugar. Claro, porque te tiene que ir a avisar personalmente, digamos. Claro, claro. Y después, bueno, fui al hospital, bueno, ahí ya lo tuve que reconocer. Y bueno, fue muy fuerte para mí esa noche. Sí, me imagino. Sin entrar en esa parte. ¿Qué pasó después de eso? O sea, ¿te llaman para declarar, para decir, para explicarte, para contarte? O sea, esa noche o el día después todos me decían, sí, te van a llamar de fiscalía. No. Yo me presenté al martes siguiente para hablar con la fiscal, para ver qué tenían en la causa, qué novedades tenían. Pero de ese universo, o sea, más allá de los amigos, la familia, todo ese shock de que tenés que llevarlo al salón dorado de la municipalidad, compartir con toda la fuerza, todo ese trámite. Un trámite, le llamo yo a un momento sumamente doloroso, pero digamos, donde participa gente que por ahí nunca viste en tu vida ni conoce. Exacto. Y que vienen, no sé, las cámaras, esto, lo otro, y uno se siente así abrumado. Bueno, después de eso, o sea, ¿quién te acompañó? ¿Hay una contención para los familiares de víctimas? Bueno, sí, servicios sociales de la policía, sí. Siempre estuvo muy presente hasta el día de hoy. Sí, me ofrecieron contención psicológica también. Acompañamiento. Sí, exacto. ¿Y plata? No, bueno, plata los seguros que le corresponderían. Claro. Nada más. Pero digamos, como para transitar todo este tiempo, ¿qué es? No, no, no. No, o sea, eso es, digamos, lo que le corresponde a cobrar por el seguro de vida y nada más. Y listo, y se terminó. Y después, ¿cómo sigue eso? O sea, ¿sigue acompañándote la fuerza durante un tiempo? Bueno, me ofrecieron esa ayuda psicológica y bueno, si yo la quiero aceptar. Bien. Y del lado de la justicia, ¿qué más? Y bueno, del lado de la justicia, lo que tenían es este único sospechoso, que ayer me informaron de que lo habían soltado. Estaban en libertad. Bueno, eso. ¿Y vos qué pensás, Paula? ¿Qué pasó? Yo pienso que fue una banda que hizo una logística, un conocimiento previo, o sea, del lugar, que no eran cualquier ladrones. Eso lo tengo muy en cuenta por la manera de actuar, por la manera de cómo se escapan. Y de que no haya un solo rastro. Y de que no haya un solo rastro, exacto. También me llama mucho la atención que no hayan reconocido a este delincuente en la rueda de reconocimiento, justamente. Mientras que anteriormente la misma persona que no lo reconoce en esa rueda, pudo dar datos tan precisos para armar o dibujar ese identikit. Eso también me llama mucho la atención. Pero bueno, esta persona tiene su abogado particular. Como que es un habitué, digamos, de las declaraciones. Exacto. ¿Y pensás que se va a saber? Quiero creer que sí. O sea, toda la gente de policía, jefe y hasta el ministro me aseguraron que sí, que van a hacer hasta lo imposible. ¿Qué te dijo Bernie cuando te vio? Bueno, justamente eso. Que confíe en él, que él iba a poner todo a disposición para los recursos de la provincia para que esto se investigue claramente. Que no agarren a un perejil y que justamente caigan los que tengan que caer. Pero bueno, yo siempre digo, son palabras lindas. Quiero que concreciones. ¿Cómo fue el comportamiento del resto de las personas que estaban para colaborar en la investigación? O sea, bueno, nosotros hablamos con el policía que estaba con él esa noche, que también fue herido. No sé si ya estuviste en contacto con él. No, no, todavía no me contacté. Todavía no. ¿Y qué necesitas ahora, además de que se haga justicia y que se encuentre a los que asesinaron a tu hijo? Bueno, que declaren las personas que tienen que declarar con datos certeros, que no obvian nada, porque por ahí tienen miedo, digo yo. ¿Y pudiste hablar con alguien de los que estaban en la casa esa noche? ¿Te pudiste contar? ¿Nadie te llamó? No, no, no. Nadie me llamó. ¿Nada? No. ¿Nada de nada? O sea, ¿qué tenés alrededor? O sea, los servicios sociales de la policía y tus amigos y familiares. Sí. ¿Nada más? Decirle a todos los que están escuchando acá en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, en donde sea, exactamente cuál es tu exigencia en este momento. Porque yo siento que es como que uno tiene que pedir por favor y otros lo pueden exigir, ¿no? Y en realidad, vos tendrías que exigir ahora. Y bueno, justamente exijo eso. Justicia, que se investigue a fondo, que no dejen nada librado al azar. Justicia, porque mi hijo dio su vida para salvaguardar, para ayudar a esta familia que estaba teniendo este hecho tan trágico, que no sea en vano el actuar de mi hijo. Porque él, justamente, dio su vida al nada más y nada menos. Entonces, exijo eso. Justicia. ¿Pudiste hablar con esa familia a la que tu hijo le salvó? ¿A gran parte de esa familia que le salvó la vida? No, no, no. No. O sea, ¿sabés quiénes son? Sí, pero nada más. Nada. ¿Te gustaría hablar con ellos? Sí, me gustaría hablar. Que te cuenten. Sí. Estábamos haciendo tal cosa, pasó tal otra. Sí, sí, sí. ¿No hay todo así una interacción después de decir, bueno, mire, esto fue así, asá y nada? No. ¿Y a vos te gustaría? Sí, por supuesto que me gustaría. Bueno, ojalá nos estén escuchando, porque yo creo que a cualquier mamá le gustaría que aquellos que estaban participando o que habían sido víctimas de un asalto con toma de rehenes, como fue esa noche, le cuenten cómo fue ese momento, qué fue lo que sucedió, dónde estaba parado cada uno, qué era lo que exigían, cómo eran esas personas, que son ni más ni menos los que le fusilaron al hijo. Así. Yo sé que a la policía no le gusta que yo diga fusilaron, pero en este caso parece como que hubieran fusilado. No suena a te tiro, me tirás. Suena a llegaste en el momento inoportuno y te fusilo. A él, a mi hijo y al otro chico. Al otro chico también que le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Sabes qué? Yo no tengo mayores datos que los que he podido confrontar con colegas y demás. La fiscal a nosotros todavía no nos ha dado ninguna nota, pero de tantos hechos que uno cubre y demás, que una cosa es cuando la policía llega lento. Y otra cosa cuando la policía llega rápido. Exacto. Y ahí, tac, la tragedia. Y esa sensación me da. Llegó y lo fusilaron. Y al otro chico también, ¿no? Al de 22 años. Al de 22 años. Lo remataron al top. Sí, sí. O sea, estaban donde no tenían que estar. Exacto. Paula, gracias por haber venido, por haberme recibido en tu casa esta semana. No, gracias a ustedes. Y todas las veces que quieras recordar a Lalo y todas las veces que quieras recordar, si no se hace justicia, aquí estamos para acompañarte. Bueno, muchas gracias. Y me encantó la historia de una mamá de 15 que transitó toda la vida con su hijo y que, bueno, las cosas que tenés para recordar de él son esas las que hablamos. Exacto. Bueno, gracias. Muchas gracias.